hoy vamos aquí a la casita a que pongan el agua voy a escarbar y creo que ya va a poner la manguera con llave esto lo hicimos el día de ayer que fue 3 de noviembre ahora aquí está la toma supuestamente, vamos a ver si la encuentra y maracuyá ya está más grande la fruta estos son chícharos chícharos o es frijol de este frijol patlacho amigos aprovechemos la ocasión para agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal y a quienes aún no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan los videos y no olviden activar la campanita de notificaciones maracuyá madura que ya se cayó está madura esta después de escarbar un montón ya encontraron la manguera supuestamente estaba bien bajito pero estaba bien hondo ahí donde está la toma de agua yo pues si me puso la manguera está correcta de baña y no olviden de este video abierto lo que os vamos a ver